Ayer una vez en un pueblo llamado Achaquera de Vargas, en el sur de Extremadura, un niño llamado Julio Pérez, desde muy temprana edad. Julio mostró una pasión inquebrantable por la música. Sus oídos se iluminaban al escuchar las notas del saxofón y su corazón vibraba al ritmo de las melodías en su modesta casa. Julio encontró un viejo saxofón. Escondido en el desván, el instrumento estaba cubierto de polvo y olvidado por años, pero para Julio era un tesoro. Pasaba horas soplando las notas, imaginando que su música llenaba las calles y los corazones de todos. Su abuelo antiguo flautista notó el talento innato de Julio. Le enseñó los secretos de las partituras y cómo leer las notas Julio devoraba. Los libros de música como si fuesen cuentos de hadas. Cada escala, cada arpegio, era un mundo nuevo que explorar. Julio, con sus dedos pequeños, acariciaba las chaves plateadas y dejaba que el sonido fluyera como un río de emociones. Pero no solo el saxofón llenaba su corazón. Su abuela, con su acordeón gastado por los años, le mostraba cómo las notas podían danzar entre sus dedos. Las melodías tradicionales de Extremadura cobraba vida en su sala de stand y Julio se sumía en un trance musical. El acordeón y el saxofón se entrelazaban como dos almas gemelas y el pequeño Julio absorbía cada abribación, cada eco de la tierra que lo vio nacer. A medida que crecía, Julio se unió a la banda del maestro Girones. Su saxofón se convirtió en una extensión de su sed. En los desfiles tocaba con pasión sus notas flotando en el aire como mariposas de colores, los ojos de su madre. Brillaba de orgullo mientras lo observaba desde la acera. Pero Julio no se conformaba con ser solo músico. Soñaba con algo más grande, dirigir una orquesta. Así que con determinación se inscribió en el conservatorio. Julio, profesional de música, Pablo Sarasate en Pamplona, Navarra. Las aulas resonaban con violines, pianos y flautas. Julio, se sentía como un niño en una tenda de dulces. Un maestro de dirección de orquesta llamado Francisco Navarro Lara. Vio algo especial en Julio. Tienes el oído de un ángel, le dijo. Sigue tus sueños, muchacho. Y así lo hizo. Julio estudió arduamente aprendiendo a leer partituras complejas. Y interpretar las emociones detrás de cada nota. Graduado con honores, Julio quiso también estudiar. Dirección de musical en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y también se graduó con honores. Así que fui una orquesta sinfónica. Reuniendo a músicos de todas las edades y niveles. Los ensayos eran mágicos. Las cuerdas lloraban, los vientos suspiraban. Y los tambores rugían como truenes. La noche del gran concierto llegó. El teatro estiaba lleno. Y los corazones latían al unísono. Julio subió al podio. Su batuta en mano cerró los ojos y sintió la energía de la orquesta. Los primeros acordes llenaron la sala. Y Julio se convirtió en un mago. Tejiendo hilos invisibles en música. La sinfonía de los sueños Cobor. Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.